Vertel TV es presentado por Hotel Inter Maracaibo, vive una experiencia 5 estrellas Gallo Verde, fuegos artificiales y efectos especiales Somos Gallo Verde, somos tradición Integra, buscamos la mejor versión de ti Handroll, una nueva forma de comer sushi Tartara, tradición de sabor con amor Doctor Gabriel Gutiérrez, otorrinolaringólogo y especialista en cirugía plástica facial Planet Export, en vía, fácil, rápido y seguro Doctor Julio César Revilla, cirugía plástica ocular, órbita y vías lagrimales Cifrinas, solo para ti League Laboratorios y League Suministros, venta y distribución de reactivos, insumos, equipos para laboratorios y médicos RDN, Red Digital Noticias Y mantente informado las 24 horas Event Staff, organización de eventos sociales y corporativos Con la dirección de Ana Karina Roca, wedding and event planner Carola Landino, ambientación de eventos sociales y corporativos Tremendos Music, lo mejor de la música tropical para tus celebraciones Y Visa Sound, producción de tarimas, iluminación y pantallas Desde la ciudad más bella que existe en el continente Maracaibo, esto es Bertel TV Señoras y señores, gracias por estar acá nuevamente En esta segunda temporada de Bertel TV El web show hecho desde Maracaibo For the World para el mundo entero Con acento maracucho Y con grandes invitados Por cierto, muy importante Y se lo voy a pedir como un gran favor Sigan comentando Compartiendoles Dándoles like Compartiendoles al mundo entero Y dando likes Y sobre todo, bueno Redifundiendo Donde quiera que lo puedan ver Observar, escuchar Ahora con las multiplataformas Todos los días sale una aplicación nueva Una plataforma nueva Y es importante que también haya presencia Y así que lo que les interese Lo que les importe de estos segmentos Que hemos preparado con Karina Pero ustedes Ahí lo pueden obtener en Bertel TV A través de YouTube principalmente Pero lo pueden reproducir donde sea En esta ocasión Tengo la dicha y el honor De tener una gran invitada Por cierto, que fue reconocida Como la mujer más bella del país De Venezuela En el año 2020 Hoy en día Es una gran emprendedora Es una gran modelo También futura psicóloga de Venezuela Ella es María Ángel Villasmil Miss Venezuela 2020 De una vez Y de una vez Yo les voy a decir algo Ya fuera del aire Hablando un poquito Tengo la oportunidad Que en este momento Que estamos grabando Sea una de esas Pocas entrevistas Pocas conversaciones Que tenemos el privilegio María Ángel Villasmil Gracias por aceptar la invitación A Bertel TV A este web show Y por cierto Segundo apellido Arteaga Porque si no Eso me pasa mucho a mí Si no nombramos el segundo apellido Se nos ponen bravos Algunos familiares María Ángel Así es ¿Cómo te sientes amor? No, feliz y agradecida De estar aquí contigo De verdad De estar en mi casa En mi tierra Es muy bonito Siempre compartir Con personas Que quieren resaltar El talento De nuestro estado Totalmente Y gracias Por bueno Darnos esa oportunidad De poder Dar a conocer Esas cosas Que quizás no conocen De María Ángel Villasmil Que fue un caso Bastante distinto En esto de la coronación Del Miss Venezuela Pero antes de llegar A ese punto Quédense allí Queremos saber Tus orígenes Esos inicios ¿Cómo fue tu niñez Tu infancia? Cuéntanos todo eso Bueno Siempre me encanta Recordarlo Yo soy de Ciudad Ojeda De la costa oriental del lago Tengo una hermana Para mí es un orgullo Pertenece al sistema De orquestas Tiene tres años Menor que yo Es de esas personas Que para mí Es incondicional Mi familia Pues crecí En Ciudad Ojeda Tuve la oportunidad De mudarme a Maracaibo Ya después Para iniciar la universidad Y en ese momento Pues fue que Tuve la oportunidad De ingresar En el Miss Venezuela En el año 2018 Y a partir de allí Pues surgieron Diversas oportunidades Hasta que por fin Llegué a Miss Venezuela Con mi familia He compartido Los momentos Más espectaculares Todos son De acá Del estado Zulia Algunos de Santa Bárbara Otros son De la costa oriental Pero bueno Hay una mezcla Sabrosita Pero totalmente Demasiado sabrosa Y sobre todo Porque cada región En este caso De Estados Unidos Tiene su gentilicio Su forma de ser Particular Sus propios platos Típicos Tengo muchos amigos En Ciudad Ojeda Familiares también En Santa Bárbara Del Zulia Esas tierras hermosas Que de ahí salen Muchas cosas Para el país Para Venezuela Por ejemplo También tenemos Un producto No solamente El plátano Sabroso Y el queso Sino también Mujeres bellas Como tú E inteligentes María Ángel Estudiando hoy en día Psicología ¿Qué te mueve Con este tema De la psicología? Sí Realmente fue bastante Complicado al principio Porque cuando yo me gradué Del colegio Realmente yo decidí Empezar a estudiar Odontología Yo era de esas jóvenes Que fui muy buena estudiante Pero como todos los jóvenes En algún punto No sabía Que quería estudiar En la universidad Y entre esa indecisión Pues opté por estudiar Odontología Empecé a estudiar En la universidad Del Zulia Pero por cosas de la vida Conseguí una oportunidad Para irme a estudiar En Colombia Lo hice Pero fue un año Bastante difícil El año 2014 Temas económicos Al final tuve que regresarme Porque no podía seguir Costeando los estudios En Colombia Y me regresé Y empecé a estudiar Psicología El cambio Fue un poco Fue un poco rusco Pero realmente decidí Hacer una orientación Vocacional Porque me sentía Un poquito perdida Me sentía un poco frustrada Con la carrera Y descubrí Que mi pasión Estaba realmente Hacia otro lado Sin embargo Se relacionan quizás En el tema de la salud A pesar que es salud local Exactamente Y tema de salud mental Y creo que todo pasa Y creo que todo pasa por alguna razón Porque siento que en este momento Del país Y del mundo El tema de la salud mental Es algo súper importante Que cada vez necesita De más atención Entonces Para mí es un privilegio Y ahora tengo la oportunidad De ser además Embajadora De la Federación Venezolana De Psicólogos Y estoy súper agradecida Con la Junta Directiva De la Federación Porque Se enfoca En darle prioridad Al tema De que Se respete La profesión De que Sigan preocupándose Por difundir el mensaje Y la importancia Que es buscar ayuda Y además Ayuda profesional Sí De que la gente Realmente lo vea Como algo normal Como ir por cierto Al odontólogo Normal Una rutina De ir a terapia Eso hoy en día Se ha enaltecido muchísimo Y sobre todo En este tema Que hemos enfrentado Desde el 2019 No podemos olvidar Que es el tema COVID Tema pandemia Que nos tuvo encerrado Y que generó Muchísima ansiedad María Ángel Así es Esa fue una de las razones También Por las que Pude confirmar La importancia De lo que De lo que realmente Estaba estudiando Y gracias a esas herramientas Que empecé a descubrir En ese proceso de estudio Fue que realmente Este Puedo decir Que fue una de las razones Por las que logré Convertirme en mi Venezuela En el año de la pandemia Porque no solamente Necesitaba ser bella Y ser inteligente También se necesitaba Muchísima inteligencia emocional Muchísima preparación Muchísima paciencia Muchísima perseverancia Constancia Y no dejarte Llevar por esa frustración Ese miedo Al estar en lugares públicos Ese miedo A estar con otras personas El miedo A que tu familia No estaba contigo Y no sabes Si de repente Se enfermó No se enfermó Si salió Y que lamentablemente El mensaje que nos llegaba Y nos sigue llegando A escala mundial Es que alimentaba Los miedos O alimenta el miedo Era difícil Y sin embargo Gracias a Dios Poco a poco De alguna forma Se ha ido eliminando Porque hay que decir Que gracias A la salud A los grandes científicos Del mundo Pues se ha ido Contrarrestando Aún nos falta mucho Pero ya por lo menos Podemos hacer Este tipo de entrevistas María Ángel Antes de llegar Al mismo Venezuela 2020 Estuviste en otros Certámenes de belleza Otros concursos Por ejemplo Bayos Mel Estuviste Hubo intentos fallidos Porque no todo es color rosa ¿No? Así es ¿Y cómo te fue allí? Cuéntame Sí, bueno Quiero empezar contándote Mi primer concurso de belleza Fue a los 6 años Fue un concurso En la Costa Oriental Que se llamaba Mini Top Model Ese concurso lo gané Y iba a concursar en Caracas Pero al final Por el curso de la vida El concurso creo que no se dio Y desde muy niña O sea, ese dato No lo sabíamos nosotros Desde muy niña Ya estabas involucrada Con este tipo de eventos Y realmente A partir de allí Lo que hice fue Empezar a estudiar En academias de flamenco De ballet De salsa casino Siempre en los escenarios Pero en la parte de baile Y siempre en la parte musical Porque tu hermana Es una gran música Violinista Sí, es violinista Y actualmente Está formándose Como directora Del núcleo La Unidas Entonces Siempre nos ha gustado El tema del arte Pero luego En el año 2018 Yo decido entrar Al Miss Zulia Para ir al Miss Venezuela Ese fue el año En el que El Miss Venezuela Cambió Su directiva Y su organización Entonces Podría decir que Quedamos así como En el aire Ese año Y se me presentó La oportunidad De concursar En la primera temporada Del concurso Bayos Mel Quedé seleccionada Aquí en el Estado Zulia Fui hasta Caracas Pero no quedé seleccionada En el grupo final Que se seleccionó El Caracas Y bueno Al final Yo me sentí Mucho mejor realmente Porque mi norte Siempre había sido En Miss Venezuela Por eso no concursé En otro Ahorita en Venezuela Hay muchísimos concursos Pero mi norte Siempre había sido Miss Venezuela En el año 2019 Me postulo al Miss Venezuela Por primera vez Me llaman para concursar Pero no pude ir Temas de salud Y un montón de cosas Que pasaron Para mi fue bastante duro Porque sentía Que era como Que perdía Esa oportunidad Pero luego En el 2020 Me vuelvo a postular Y pues allí Este Fue que quedé seleccionada Otra vez Logré ir al casting ¿Ya existiendo El decreto de pandemia? Sí No Todavía no Yo estaba en Caracas Antes del 13 de marzo Entonces Ya yo estaba seleccionada En febrero Fui al casting presencial Quedé seleccionada Empezaron las actividades En marzo Y a la segunda semana De actividades Nos tuvimos que regresar Yo me tuve que regresar A Maracaibo Porque había Decretado El decreto Un viernes 13 de marzo No se me olvida nunca Así es Porque yo también he estado En otras actividades Referentes a eventos Como te estoy diciendo Bueno Todo lo que hacemos En el Zulia y en Venezuela Y todo eso Obviamente se detuvo Como en el mundo entero Que se paralizó En ese tema De las jornadas De las actividades Sin embargo Se llevó a cabo En Miss Venezuela De una forma Distinta Atípica Totalmente atípica Y creo que Esa es una de las cosas Que lo hace Más valioso todavía El hecho De ser Miss Venezuela 2020 Porque yo como toda Niña venezolana Soñaba con ese Miss Venezuela En el Poliero de Caracas Por ejemplo O en el estudio De Benevisión Con ese montón de gente Con el ruido Con el estrés Del escenario Con los gritos Con la preparación Pero no se pudo Y fue bastante complicado Porque recuerdo Que era un estudio Algo así como esto Claro Era un estudio Totalmente blanco Donde cada una grababa Todo lo que se hizo En individual Y luego todo eso Lo pegaron en edición Y se hizo un programa De dos horas Fueron varias grabaciones Fueron unos dos meses Tres meses aproximadamente Tú hubieses querido Y te pregunto personalmente Y disculpa que te ataje ¿Tú hubieses querido Que se hubiese pospuesto Para hacerlo A lo grande O estás de acuerdo Con lo que ocurrió? No sé La verdad es que no Sabiendo que ibas a ser La ganadora Pues también Porque obviamente Al cambiar la historia Es difícil hablar así Porque son hipótesis Pero que todo esto Se hubiese dado Pero en el poliedro Quizás hubiese sido Otra experiencia Pero Realmente ahorita Viéndolo O sea en retrospectiva Estoy muy agradecida De la forma en que se dio Ese Miss Venezuela Para mí fue De retos De salir de mi zona De comodidad De enfrentarme A hacer cosas A las que no estaba acostumbrada Por ejemplo A estar todo el tiempo Frente a una cámara Que quizás Siendo presencial Hubiese sido La dinámica Un poco diferente El tema de acostumbrarse A crear contenido Eso para mí Era una competencia A través de redes sociales También Y eso Sin embargo Tienes algo a favor Que ya tú eras Community manager Según entiendo Mis estudios Ya tenías algo De manejo Sobre redes sociales Manejaba un poco Las redes sociales Pero no a la A la escala De poderte decir Mira tienes que publicar Diariamente Porque es un reto O porque Es una actividad Específica De mis Venezuela Para la presencia Visibilidad Y sobre todo Porque obviamente Todo se aceleró Durante el tema 2020 Con el tema Del teletrabajo El tema De trabajar Digitalmente Se aceleró Eso venía Pero se aceleró Muchísimo Con el 2020 Por obvia razón Así es Entonces El tema De que era una competencia De que Todo lo que tú publicabas Siempre había alguien Que te iba a decir Mira está bien Está mal Eso generaba Muchísima presión Entonces era como que Ser un community manager Tampoco es que Fuese una gran ventaja En ese sentido Porque era un ambiente Totalmente diferente Y tenías que ser tú el talento Exactamente No verás que estabas Solamente editando Me estaba vendiendo un producto Me estaba vendiendo a mí Entonces ahí la cosa cambia La marca personal De María Ángel Villasmil Luego de eso ¿Qué viene? ¿Qué pasó allí Luego después del Miss Venezuela? Después del Miss Venezuela Primero tuve que Tomarme como unos días Para asimilarlo Porque el hecho de Verme ganando A través de una pantalla Y después ir a grabar La coronación Fue muy extraño Entiendo que hiciste un live Agradeciendo ¿En ese momento? ¿Fue en ese momento? No Eso fue después Eso fue después Sí, eso fue después De allí inicia Todo lo que fue La preparación Para el Miss Universo 2021 Que pues Eso generó mucha incertidumbre Porque lo cambiaron De fecha un montón de veces Lo cambiaron de lugar También un montón de veces Entonces Todo ese año Fue de preparación Con muchísimas restricciones También Yo tenía muchos planes Como Miss Venezuela Por ejemplo El tema de las conferencias Que estoy dando ahora Era un proyecto Que yo desarrollé Como Miss Venezuela Pero el mismo tema De pandemia Me impidió Poder llevarlas a cabo Porque no podía reunir A un grupo grande De personas Si todavía no se podía Porque en el mundo Estaba la cosa fuerte Con el tema Exactamente El tema de las labores sociales Por ejemplo Yo llegué a hacer conferencias virtuales Con fundaciones Porque no podía salir a la calle A hacer las labores sociales Creo que salí como unas dos veces Y era bastante Era bastante Causaba como miedo Como incertidumbre Porque está rodeada De un montón de gente Y tú dices Ok, me enfermo No puedo seguir preparándome O sea, tenía que cuidarme demasiado Se van a sentir mal Si no los abrazo O sea, era un tema complicado A veces que hay gente Que no lo entendía El tema de mantener la distancia Cuando sales Y la gente quiere tomarse fotos Entonces Era un poco retador Pero el proceso de preparación Realmente fue casi que A puerta cerrada Con el personal mínimo Con todo mínimo Porque Pues así Era lo que La única manera En la que lo pudiésemos hacer De forma correcta Respetando Las medidas de bioseguridad Y ya para el año siguiente En mayo Por fin Voy al mismo universo Que se hizo en Miami En Miami Allí ¿Cómo estuvo ese ambiente? A pesar de todo Lo que estaba pasando En ese momento Eso también fue muy complicado Porque yo me sentía Como si estuviese en Venezuela Obviamente en Miami Por la comunidad Habían tantos venezolanos El apoyo era increíble Pero así como había mucho apoyo Así estaba esa Yo sentía como esa distancia Por el tema de las restricciones Porque llegó un punto En el que nos dijeron No se pueden quitar los tapabocas Ni siquiera para tomarse una foto Era una contradicción horrible Exactamente Entonces De hecho había un pasillo Que era por donde nosotros Pasábamos todo el tiempo Y colocaron una baranda Entonces tú veías a la gente cerca Pero a la vez estaban súper lejos Y yo recuerdo un momento Que incluso Vi a mi mamá Que fue a acompañarme Y tenía más de seis meses Que no la veía Y no me dejaron acercarme A saludarla Entonces son ese tipo de cosas Que tú dices Ok Eso juega con las emociones Y eso juega bastante duro Con el tema de sentirte acompañada Pero al mismo tiempo Sentir que hay una distancia Hay que saber manejar Luego se termina ese certamen Lamentablemente no ocurre nada Con el tema de tu candidatura Pero luego ¿Qué se dice en las redes? ¿Qué pasó allí, Mariana? Cuéntame Bueno, en las redes Tranquila Que aquí lo puedes decir todo En las redes se dice Y se siguen diciendo muchas cosas Y eso es algo Con la que todos tenemos que lidiar En el camino En lo que uno hace En los proyectos que uno hace Hagas lo que hagas Siempre vas a encontrar Las personas que están de acuerdo Con lo que pasa Y las que no están de acuerdo Las que les gusta Y las que no les gusta Lo que tú haces Y para mí Eso ha sido Un proceso de crecimiento Increíble Si tú me hubieses hecho Esa entrevista hace un año De repente no hubiese tenido Ni la misma respuesta Ni la misma energía Porque sí me sentí Muy golpeada El público venezolano Es muy exigente Y no sabe perder El público venezolano No sabe perder Y menos con una reina de belleza Y menos con una Miss Venezuela Entonces Yo no sabía Esa magnitud De lo que eso significaba Hasta que lo viví Porque nunca había estado Expuesta de esa manera Y sentir que habían Tantas miles de millones De personas viéndote Y apostando por ti Que de repente tú dices Ok No clasifiqué O no gané No obtuve Lo que tanto me había preparado Pero formo parte De las 70 mujeres Que forman parte De la historia De los 70 años De la belleza De nuestro país Eso es un logro Convertirse Miss Venezuela En pandemia es un logro Pero para mí En ese momento Tratar de enfocarme En todas esas cosas Que eran logros para mí Era muy difícil Porque había Un ruido Allá afuera Que decía Que me señalaba Que me juzgaba Que me criticaba Y fue un proceso Bastante retador Para poder darle la vuelta Y sacarle Lo bueno A toda esta experiencia Hoy puedo decir Que es así Que me siento orgullosa De lo que estoy haciendo Y que he logrado Hacer un montón de cosas Gracias a ese título Que sin duda Nos acompaña Para toda la vida Y una Miss Venezuela 2020 Donde me pare Y el año que sea Entonces Eso es muy bonito Rescatarlo Y rescatar también Que muchas veces Lo que algunos Consideran fracaso Que para mí no lo es Pero a veces En el fracaso Es donde encontramos Todo eso Que el éxito No nos muestra Y de repente Si yo hubiese ganado Quizás no hubiese Aprendido todas estas cosas Y este crecimiento Que tuve En este tiempo Después De mi participación En ese concurso Que sin duda Fue muy retador Habían candidatas Espectaculares La competencia Era increíble Yo estaba En todos los tops De todas las páginas De todos los misólogos De todas las cuentas Y de las organizaciones Que empiezan a dar Y los opinólogos Del Twitter No faltan Siempre estaban Todas las favoritas Entonces tu Empiezas a ver Cosas que tu dices Pero no entiendo Y bueno Es difícil Son emociones Muy encontradas Son opiniones Encontradas Un día Te enaltecen Por todo lo alto Y en 24 horas Todo puede cambiar Porque quizás No fue tu caso No cometió un error Estuvo allí Pero otra persona Cometió un error Ya no vale nada No sirve O en este caso No ganaste Y por eso Muchas personas No todo el mundo Muchas personas dirán ¿Qué pasó aquí? Era la nuestra ¿Por qué no gano Si ya tienes que ganar? Bueno Lamentablemente son cosas Que tú no puedes decidir Pero lo cierto Es que cuando tú ganaste Nadie te lo regaló El Venezuela 2020 Fue tu triunfo Así es Y por eso Un aplauso por favor A la gente que está aquí Gracias María Ángel Villasmil Por compartir tantas cosas Que quizás creo que nunca habías dicho O las decías a retazos por allí O que quizás No era el momento El tiempo de Dios Perfecto A veces fíjate Se dio esta oportunidad Para que comentaras Cosas lindas Cosas hermosas Positivas Y que sabemos Que el éxito Para llegar al éxito Hay que pasar por muchas cosas Y una de ellas es Quizás tener muchos obstáculos Y saberlos enfrentar Y saberlos superar Así es Así que dicho esto Vamos al primer segmento De publicidad En Bertel TV Recuerda En Bertel TV Con María Ángel Villasville Viva Venezuela 2020 Psicóloga Hotel Inter Maracaibo Construyendo país Junto a nuestros colaboradores Tenemos la fiel misión De seguir ofreciendo El más óptimo servicio hotelero Con cultura de cuidado Nuestros huéspedes Para siempre Hacerlos sentir en casa Con las mejores opciones gastronómicas El más variado desayuno buffet En Portobelo Y sus distintas opciones De almuerzos En The Lunch Y nuestros shows De pasta en vivo Lo mejor De la cultura de asado Con arostro grill Y merecidos breaks Entre café Y snacks Del lobby bar Para disfrutar De las distintas opciones De entretenimiento Los fines de semana Estarán llenos de sol Con atractivas bebidas Refrescantes Dentro de nuestro pool bar Y por las noches Siempre Bar y Bar Será más divertido Terminando Con el descanso ideal En nuestras habitaciones Que seguirán siendo El mejor resguardo De tus sueños Síguenos en Instagram Como Arroba Inter Piso Maracaibo Reserva A través De los números De contacto Y recuerda Vive una vida Inter De los números Y recuerda A través de los números Somos Integra Clinic, Armonía Orofacial, buscamos la mejor versión de ti. Síguenos en Instagram como arroba IntegraOD. Doctor Gabriel Gutiérrez, reconocido médico de origen venezolano, radicado en Santiago de Chile, que cuenta con una amplia trayectoria como otorrinolaringólogo y especialista en cirugía facial, con estudios en Colombia, Inglaterra e Italia. www.doctorgabrielgutierrez.com En Instagram y TikTok, síguelo como arroba Doctor Gabriel Gutiérrez. Ahora los julianos, contamos con los mejores tequeños y pasteles del mundo. Los tiene Tartara, Tartara, Pastelitos y Tradición. Arroba Tartara, Pastelitos y un bajo, recuerda, es tradición con amor. Te invitamos a unirte a la gran familia Gallo Verde, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como arroba Gallo Verde Oficial. ¿Ya compraste un producto Gallo Verde? Sube una foto con tu compra. Etiquétanos como arroba Gallo Verde Oficial. Utiliza el hashtag Somos Gallo Verde y reclama tu premio. Somos Gallo Verde, más cerca de ti. 100% seguro, soy tía, agua y lluvia. Artificiales, Gallo Verde, Gallo Verde. ¿Qué? ¿Buscando un buen laboratorio? Artificiales, Gallo Verde, Gallo Verde. ¡Buscando un buen laboratorio! ¡Buscando un buen laboratorio! ¡Buscando un buen laboratorio! Seguimos acá en Bertel TV en esta ocasión con Maríangel Villasmil, Miss Venezuela 2020, emprendedora, modelo, psicóloga, muy pronto, de Venezuela. Maríangel Villasmil Arteaga, directamente de Ciudad Ojeda, donde tenemos tantos afectos, ¿no? Que viva la costa oriental del Lago, que viva Santa Bárbara del Zulia, que viva el Zulia. Maríangel, no coincidiste con Usmel Sousa. Conociste a Usmel, te pregunto, ¿te hubiese gustado compartir más con él? ¿Qué opinas de ese señor, que es el sal de la belleza, que tiene tanta trayectoria también en este tema, de la belleza venezolana y del mundo, pero que representa a Venezuela? Así es, ciertamente sí tiene muchísima trayectoria y no tuve la oportunidad de conocerlo en el sentido de trabajar directamente con él. Lo conocí durante mi participación en el concurso, cuando él estuvo acá en el Estado Zulia por el concurso Ayosmel, pero nunca tuve la oportunidad de entrevistarme con él o de hablar directamente con él. Ciertamente siempre he valorado su trabajo porque pues está demostrado que tiene muchísimas reinas de belleza, pero también creo en los cambios, también creo en la evolución y también creo en el trabajo que se está haciendo actualmente en el Miss Venezuela. Entonces, siento que todo puede evolucionar y que él ha sido una figura icónica para nuestro país en el tema del mundo de los concursos de belleza. Así es, ahí está. Esas preguntas siempre llegan por ahí para que nosotros las hagamos como el portavoz acá en Verteleve. Por cierto, muchas niñas sueñan con llegar a ser Miss Venezuela y más allá, todo lo que viene después, todas esas escalas, esos niveles. Pero tú soñaste con serlo antes de los seis años, después de los seis, siempre lo tuviste en tu mente. ¿Y qué le dirías a esas niñas que nos están viendo las familias? ¿Cuáles son los mensajes, las recomendaciones que tú les haces? Mira, si yo era de esas niñas pequeñas venezolanas que decía que quería ser Miss Venezuela y yo tenía esa costumbre de ver el Miss Venezuela todos los años con mi familia. Entonces, también siempre fui muy alta, era la última de la fila todo el tiempo, o por el apellido o por la altura. Entonces, cada vez que yo iba a un centro comercial, ya cuando estaba un poquito más grande, me gustaba siempre ponerme zapatos altos. Entonces, siempre me preguntaban que si era modelo. Y entonces, todas esas cosas que hacen que uno como que se le alimente así esas ganas de querer aprender y entrar en ese mundo, que para mí es tradición y cultura de nuestro país, es muy bonito. Y poder lograrlo y decirle a mi familia, mira, esto que soñamos, porque no era nada más yo, era toda mi familia, lo pude hacer. Eso es maravilloso y muy gratificante. Y pues a todas las niñas y a todas las jóvenes de nuestro país, de nuestro estado, porque nuestro estado es mujeres bellísimas y preparadas, que desean asumir este reto, necesitan mucha preparación y van a aprender muchísimo. Pero si es lo que sueñan y si es lo que quieren, tienen que hacerlo, porque representar a la mujer venezolana es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Eso es correcto. Por cierto, en esta llegada al Miss Venezuela 2020, sabemos que hubo un trecho largo de que no habían zulianas escogidas, tengo entendido. Y tú rompiste eso y llegó otra zuliana representando al Estado de Zulia, porque yo recuerdo que muchas veces había muchas hermosas mujeres, hermosas damas de Venezuela, que eran oriundas de Maracaibo o del Zulia, de cualquier ciudad del Estado de Zulia, pero que no representaban a esa banda. Tú sí representaste al Zulia en ese momento. Así es, 36 años pasaron. ¿36 años? La última fue Carmen María Montiel y eso fue hace bastante tiempo, 36 años. Y para que la banda del Zulia ganara el Miss Venezuela, en una oportunidad, Mick Bellis lo hizo con la banda del Costa Oriental, con la Costa Oriental, pero el Zulia como tal no había ganado desde hace 36 años y eso también vale celebrarlo. Y de hecho, este año que se celebran los 70 años del Miss Venezuela, pues nos hemos reencontrado un poco con todas esas reinas anteriores y se están haciendo bastantes actividades muy bonitas con respecto a eso para celebrar esos 70 años de historia. Mira, para cultura general, para muchas personas que quizás no saben, luego que se gana el Miss Venezuela, ¿cuáles son las primeras actividades que ustedes realizan? ¿Qué visitan? ¿Cuáles son las primeras jornadas, me imagino, sociales que les invita a hacer la organización? Bueno, lo primero que normalmente hace la reina cuando gana es tener como una especie de reunión para empezar a contarle a todos los que forman parte de la organización qué quiero hacer. Y de hecho, eso fue algo muy curioso que me pasó, fue una de las cosas que me preguntaron, ¿cuál es ese mensaje que quieres darle al mundo? ¿Qué es lo que quieres decir? Porque la reina de belleza, ok, es muy linda, pero tiene que decir algo. Tiene que llevar algo de valor. Así es. Y allí fue cuando yo decidí sentarme a construir lo que había sido la historia de mi vida y de allí nacen las conferencias que actualmente doy, que se llama, yo uso mucho el hashtag Love Yourself, amate a ti mismo, y la conferencia se llama La decisión más importante de tu vida. Y allí nace ese proyecto de amor propio, que lo empecé a llevar a jóvenes en diferentes fundaciones. En la ciudad de Caracas trabajé con fundaciones como Niña Madre. Y adicional a eso, el tema de la responsabilidad social de la mano con el área de responsabilidad social de Fundación Cisneros. Estuve con el tema de la prevención del VIH, hicimos visitas al Hospital San Juan de Dios, donde hay niños con bastantes diagnósticos un poco complicados y niños con algunos diagnósticos especiales. Y esas fueron algunas de las cosas que empecé a hacer. En diciembre del año 2020 pude venir a Maracaibo y hacer varias jornadas en diferentes barrios de la zona. Entregamos regalos, hicimos dinámicas con muñecos y personajes y animaciones. Y la verdad es que esa siempre ha sido mi parte favorita de todo este proceso. De hecho, hasta hace poco estuve en una jornada con Caritas. Es algo que sigo haciendo. También tuve la oportunidad de ir a Isla de Todas en dos oportunidades. Y eso fue increíble porque nunca había estado, pero la receptividad de la gente. O sea, es impresionante cómo cuando llegas a esos lugares nuevos y la gente te admira, te da lo que no tiene. Entonces, eso para mí fue de las experiencias más bonitas, fue la visita a Isla de Todas. Tuve la oportunidad de compartir con aproximadamente unas 20, 25 niñas. Y logré hacer con ellas una dinámica de visualización, de hablar un poquito de los sueños, de hablar un poquito de qué es eso que quiero hacer. De subirles a autoestima, de elevarles... De hacerles ver que hay una realidad, que sí pueden salir adelante a pesar de la realidad dura en la que viven. Y que todos tenemos nuestras realidades y que cada uno tiene sus dificultades y sus circunstancias. Pero dependiendo de la actitud que uno le ponga a esas realidades y a esas circunstancias, que uno la puede superar. O sea, que qué bonito que a través de la belleza venezolana, en este caso representada por nuestra soberana, 2020, Mariana Villasmil, se lleve ese mensaje de poder elevarlos, de saber que tienen muchas cosas por hacer. Sobre todo si son muy jóvenes y si son un poquito mayorcitos de edad también. Hay muchas cosas que hacer en la vida, ¿verdad? Así es. Y otra de las cosas que logré hacer ese año, precisamente en diciembre del 2020, fue hacer las fotos en el puente. La primera a mí es que logra hacer unas fotos en toda la mitad del puente sobre el lago y eso para mí fue increíble. ¿En cuál pila? Disculpame. ¿En la 21? Sí, sí, sí. Fue muy retador estar ahí con el vestido, el viento. En mis redes sociales y creo que en YouTube también hay algunos videos que hicimos. Me monté en la lancha con el vestido y me subí. Y sabes que cuando pasas el puente desde abajo hay unos pilotes que no tienen función, que están ahí abandonados. Logré montarme en uno de esos pilotes y ahí hicimos unas tomas con el puente atrás. Y eso fue muy retador. Yo estaba asustadísima, pero fue un día increíble. Y a partir de allí, pues ya muchas personas después quisieron también empezar a atreverse a tomarse las fotos en el pilote. Y eso es importante porque fíjate, lo estás diciendo de una forma jocosa, pero cuántas cosas no puedes hacer en tus redes, en los medios, hablar en la radio, donde sea. Y puede ser ejemplo y obviamente siempre influir desde el lado positivo para cambiar y transformar nuestra sociedad. Eso es lo que aprendemos, por ejemplo, en la escuela de comunicación, en mi parte, en mi área, fue una de las premisas. La comunicación como transformación social desde el punto de vista positivo. Y obviamente, usted que es nuestra soberana, pues tiene esa gran labor titánica de siempre ser esa cara visible de las buenas costumbres, de la moral, las buenas costumbres y de seguir adelante. Ahora, hablando de actualidad, la actualidad de María Ángel Villasmil Arteaga como un amante del dulce, del pastel. ¿Cómo es eso? La palabra es de origen irlandés, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? Es la Intecakes. ¿Cómo se llama? Es la Intecakes. Es la Intecakes. Es la... Tiene la combinación irlandés y, bueno, americano. Es la cuenta de Instagram que tenía de la pastelería, que tengo, todavía está. Actualmente no estamos haciendo postres, pero sí, ese fue un proyecto que surgió antes de entrar al Miss Venezuela, en un momento en el que estaba acá en Maracaibo. Tú siempre estuviste haciendo algo, por lo que veo. Sí, sí, yo soy de esas personas que no me puedo quedar quieta, siempre tengo que estar haciendo algo que me guste. Claro. Entonces, estaba en esa época en la que a veces hay momentos difíciles y uno no sabe qué hacer que te produzca y que a la vez te entretenga. Y entonces me puse a indagar un poquito y una de las cosas que me apasiona desde pequeña es la cocina, sobre todo en la parte de la repostería. Yo me había formado en varios cursos y decidí, dije, bueno, en ese año, en el 2019 había como una movida chévere de los emprendimientos. Entonces dije, ¿por qué no? Voy a abrir una pastelería y tenía, mi apartamento era el taller y hacíamos el delivery, creábamos el contenido. Ahí inició ese proceso de aprender a crear contenido, desde crear las fotos, hacer las recetas, ordenar los postres, atender a los clientes, hacer el delivery. Y todas esas cosas que uno vive como emprendedor, la verdad que fue un año y medio de crecimiento y de diversión increíble, también de ensayo y error, porque eso es parte también de ese proceso cuando uno decide emprender. Y luego de allí que me surge la oportunidad de ir a Miss Venezuela, mi hermana se queda, yo le enseñé bastante todo lo que tenía que hacer y ella se queda con la pastelería en Ciudad Ojeda, hacían algunos delivery hasta Maracaibo, hasta que llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia se queda haciendo solamente en Ciudad Ojeda y ya después cada uno empezó a hacer como sus proyectos que nos tenían ocupadas y no lo pudimos parar. Pero eso está allí como que guardadito y en algún momento espero apuntar a un lugar lindo donde pueda ofrecer esos postres que son bien ricos. Y ojalá que sea en varias partes, Ciudad Ojeda, Maracaibo. Sí, ojalá. Ojalá que esté establecido. Bueno, María Ángel, ¿qué nos quieres agregar ese mensaje importante para los venezolanos dentro y fuera? Y seguimos con la conversación. Ojo. Mira, una de las cosas que siempre me gusta compartir, tanto para los que estamos aquí en el país como para los que están fuera, es que en lo que sea que hagamos siempre estamos representando a Venezuela. Y al estado Zulia y al estado del que seas siempre estamos representando a Venezuela. Así que lo que sea que hagas siempre hazlo con el corazón, siempre hazlo con todo el cariño del mundo. Siempre trata, así lo que esté haciendo no te gusta mucho, siempre trata de que por lo menos un momento del día te dediques a hacer algo que te llene y que te apasione para que poco a poco puedas ir avanzando y puedas ir encontrando esa felicidad y esa tranquilidad que todos buscamos, ya sea aquí o fuera de nuestras fronteras. Así es. Por cierto, la organización Miss Universo hace poco tuvo unos cambios en su forma de pensar, en su ideología, en las políticas, una especie de inclusión. ¿Estás de acuerdo con este tema de mujeres embarazadas? ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Yo siempre he sido pro-inclusión y realmente no es que no esté de acuerdo, solo que yo sé lo que significa el proceso de preparación para ir a competir en un concurso de belleza como lo que es Miss Universo. No creo que una muchacha que esté embarazada pueda prepararse o que sea saludable para ella. Sí, porque sabemos que no está enferma, como dicen las mujeres, no está embarazada, no está enferma, pero hay limitaciones de salud. Hay limitaciones, hay cosas que no puedo hacer, el tema de los tacones, por ejemplo, el tema de estar todo el tiempo levantada, moviéndote, haciendo movimientos bruscos, el tema de las dietas, del ejercicio. O sea, la verdad, claro, el tema del peso ahorita ya tampoco es un impedimento, pero no sé realmente cómo pienso manejar eso y para mí que la que gane por lo menos lleve un mensaje positivo, se encargue de que represente bien al país al que esté representando y que sea realmente representación de lo que significa ser mujer. Ciertamente, la fotografía sí va a quedar bien bonita, ¿no? Ah, bueno, claro que sí. Yo he visto muchas mujeres hermosas entaconadas en la fotografía con la sesión prenatal de Llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos por allí bien unas noticias que ya había una representante de un país que al parecer iba a participar que tenía un bebé. No sé, ya veremos en qué van a parar estos concursos de belleza. Porque ciertamente pudiera ser, lo dicen los conocedores, no lo digo yo, que pudiera ser dividido por clasificación, al menos, ¿no? Que se divida de las mujeres que no están embarazadas. Pudiera ser esa una opción, no lo digo yo, lo dicen los opinadores en las redes sociales. Yo solamente soy un portavoz, por si acaso. Sí, sí, es un tema complicado porque yo siento que abre el abanico de posibilidades o de decir qué es lo que está buscando la organización. Ya de por sí venía siendo un poquito complicado con el tema de la inclusión. Quizás tú llevas un proyecto social y eso no es lo que están buscando. O quizás llevas una causa X y no es lo que estaban buscando. O quizás te enfocas en las diferentes situaciones o en los problemas que están ahorita vigentes en el mundo para abordar un poquito de eso y quizás estar más a la par con lo que quieres, pero no sabemos realmente cuál es el objetivo, cuál es lo que se busca en realidad. Entonces, no sé, siento que eso abre un poco más el panorama y hace que la competencia se torne un poquito más retadora. Sí, señor. Bueno, al menos siempre llevar el mensaje de la paz, de la tolerancia y del respeto, al menos. Al menos. Que eso se mantenga, ¿no? En el nombre de Dios. Por cierto, hablando de Love Yourself, se nos escapaba algo importantísimo sobre el tema de la salud mental que has sabido abordar muy bien en tus redes sociales. Hemos visto en los reposts que tienes de muchas organizaciones, que es un tema que lo hablamos al principio. Grandes artistas, J Balvin, N.I. C. Canikiyan, el mismo creo que Daddy Yankee, grandes artistas venezolanos lo han dicho, que el tema de la ansiedad y el tema de la terapia es un tema que tiene que estar ahí. Luis Chaten lo comentó en estos días, hace poco, en sus redes. Eso es un tema que todos tenemos que asistir de vez en cuando y cuando en vez, como si fuese que fuésemos al odontólogo. Así es. Eso es un mensaje muy, muy importante. Yo fui a terapia después de el Miss Universo. ¿Por qué? Porque lidiar con un luto, que probablemente no es la pérdida de un ser querido, pero es la pérdida de ese sueño que tú tenías. Es la pérdida de algo que no tuviste, que estabas esperando. Y ahí hay un luto. Eso es un proceso que si no lo sabes llevar, se transforma, así es, se transforma en ansiedad, en depresión, en tristeza. En que me pasaba mucho que yo siempre he sido muy expresiva con la cara y en cosas tan tontas como redes sociales, personas que siempre estaban pendientes de mí me decían, Mari, no tienes ese brillo en los ojos que te caracteriza. Y yo sabía que no lo tenía. Me sentía un poquito como abatida, como triste. Y cuando uno no presta atención a esas emociones en el momento en el que las empieza a sentir, empieza a crecer el peso, el peso, el peso y llega un momento en el que no lo puedes cargar. Y entonces ahí es cuando vemos que hay personas que empiezan a medicarse, a automedicarse, que empiezan y terminan. Enfermarse, incluso. Y puede pasar que terminen como el caso de la Miss Estados Unidos, que en el año 2021 se suicida. Y porque sufría de depresión. Y pues hay un tema de que... Entre otros artistas del mundo. Entre otros artistas. Cantantes que lamentablemente han tomado esa cruel decisión, como dicen. Así es. Te la menciono a ella porque es como la que más me causó impacto, porque la conocí, la tuve cerca y solo unos meses después ya no estaba. Entonces, ¿hasta qué punto? Y no lo digo por ser reina de belleza. Como te decía al principio, nos pasa a todos. El tema de las redes sociales hoy en día también es una carga y es un peso. Sí, porque intoxica cuando los haters se alborotan, decimos. O sea, cuando ya todo se acumula allí y somos seres humanos, a todos nos afecta un comentario que va en contra de nuestro trabajo. Y no necesitas ser figura pública para eso, ni necesitas ser famoso. Conozco personas que me escriben, que son personas normales, como yo, como tú, pero que no, de repente lo que tienen son 100 seguidores. O que trabajan en una oficina y tienen problemas internos, ¿verdad? Con compañeros y es difícil. O alguien en las redes sociales se lo consiguió y le dijo un mal comentario. Entonces eso empieza a generar inseguridades. El tema de compararse con las vidas que se muestran en redes sociales. Que es una vida virtual que no es real y que uno empieza a compararse, pero si ella tiene esto y yo también lo quiero. Y entonces la otra y la otra. Y eso empieza con un ciclo y es un tema que está afectando muchísimo a los adolescentes, sobre todo, que estamos en esa búsqueda de identidad y que no saben cómo manejar y cómo lidiar ese tema de decir, ok, ella tiene esto y yo también lo quiero. Entonces eso es bastante duro y no tienes que ser una persona famosa para sentirte criticado, señalado, juzgado. Puede pasar incluso hasta en tu casa que alguien te diga un comentario que no te gusta. Que te pegue en el alma, lo mantienes, caminas con eso encima, con ese comentario. Así es. Uno va reflexionando y no sabe dónde desahogarlo o cómo. Y de repente tú lo puedes compartir con tu mamá, con tu papá, con un amigo y eso está bien porque desahogarse es chévere, pero llega un punto en el que tú necesitas a alguien que te dé las herramientas, las herramientas que de verdad te van a funcionar para canalizar esas emociones de una manera positiva. La herramienta. Fíjate, y muy importante cuando alguien vaya a criticar o decir algo en el entorno familiar o fuera, no es lo que se dice, sino como se dice también. La comunicación es muy importante, María Ángel. Así es. Tú que también lo estás viviendo como una gran comunicadora. La comunicación asertiva. La comunicación asertiva, el saber cómo decirlo. Y yo soy partidaria y de hecho hace poco lo compartí en mis redes sociales porque me preguntaba mucho sobre temas polémicos. A la gente le encanta preguntarle a las mises sobre temas polémicos. Ay, Dios mío. Y yo eso es algo que normalmente o no lo respondo o lo ignoro. Y no es porque no tenga una posición o una opinión o porque no lo quiera decir. Simplemente porque ¿de qué vale mi opinión? Es decir, si una persona cree en algo y yo opino, esa persona no va a cambiar su creencia porque yo opino o deje de opinar. Entonces es un tema de aprender a respetar. Si lo que voy a decir no le aporta y no va a generar ningún tipo de cambio positivo, digo, no lo digo y punto. Yo nunca he entendido por qué está esa necesidad de querer opinar sobre todo, hablar sobre todo. Y yo creo que cuando cada uno decida tomar un poco de silencio y decir, no me voy a meter en esto, quizás encontremos un poquito más de paz. De paz, tranquilidad. Sobre todo, si la opinión no va a edificar. Ese es el tema. Si no estás de acuerdo, bueno, te lo puedes reservar o cada quien decide. Aparte de que muchas veces ni siquiera les están preguntando. Entonces, ¿para qué tienen que decir algo que no les están preguntando? Toma tu tomate. María Angel Villamil lo dijo. Proyectos actuales. ¿Qué se viene? No se nos escapó algo en el principio. Eres una gran conferencista también, speaker. ¿Qué tienes en este momento pensado? Las marcas también te persiguen. Aprovecha en este momento para decirlo todo, María Angel, por favor. Así es, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas de nuestro país y una de las marcas con las que más he trabajado, me ha apoyado con el tema de la conferencia, el Off Yourself, la decisión más importante de tu vida. Es una conferencia en la que cuento un poco lo que es mi historia y cómo llegué al Miss Venezuela. Esa yo lo llamo la historia de mi sueño y entonces empiezo a analizar cada uno de esos momentos o puntos de quiebre en los que de repente me desestabilicé y cómo hice para superar ese punto de quiebre y llegar hasta ese momento del Miss Venezuela y luego posteriormente el Miss Universo y entonces empezar a enseñar a las personas las herramientas que a mí me funcionaron para cultivar un poco ese amor propio, esa búsqueda de felicidad y esa mejor versión que es la que todos queremos conseguir. Comparto todo desde mi experiencia y ya he hecho a partir casi unas 20 conferencias a nivel empresarial, así que mis redes sociales tienen que estar pendientes porque ahí está todo el calendario. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales de María Angel Villas Mil? Arroba María Angel V.A. en todas las plataformas, allí siempre tienen toda la información y el acceso directo a todo. ¿Tenéis TikTok? Sí, pero honestamente no lo uso. ¿No lo usa? No lo uso mucho. ¿No veremos a María Angel bailando algún reto por casualidad de la vida? No, realmente si supieras que eso no es muy mi estilo. Lo respeto, me divierto muchísimo viéndolo, pero no es algo que usualmente hago, a menos que haya una canción que me encante, una tendencia súper buena y ahí bueno, ahí sí caigo en la tentación. ¿Te gustan las discotecas, te gustan las rumbas? Pregunto. Sí, claro. ¿Rumbeas? Claro. ¿Te gusta bailar? Hace rato no lo hago, pero sí me encanta. Bueno, ojalá en algún momento especial e importante de María Angel estemos los tremendos de Javier Bertal tocando y animando. Así es. Por lo menos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, bueno. Ya nos falta una sección importantísima, pero antes vamos a publicidad en Bertal TV. Recuerden, para el mundo entero, con María Angel Villasmila Arteaga, Miss Venezuela 2020, speaker, una gran psicóloga y gran emprendedora. A Venezuela llegó una nueva forma de comer sushi, es hand roll. Así que deja de jugar con los palitos chinos y pide tu hand roll. Arroba handroll.ve Bounce Watch y Jigalomi La visión es uno de los sentidos más importantes que tenemos y el doctor Julio César Revilla es el indicado para cuidarte tu salud visual, con diagnósticos acertados y precisos. Especialista en cirugía plástica ocular y de cataratas, órbita y vías lagrimales. Previa cita en la clínica de ojos. Síguenos en Instagram como arroba ojo salud ve. Los mejores calzados para damas, niñas y bebés, orgullosamente hecho en Venezuela. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba calzados cifrinas. Y consíguenos a escala nacional en tu zapatería más cercana. Cifrinas, solo para ti. RDN Red Digital Noticias Medio digital conformado por un gran staff de periodistas que te mantienen informado sobre el acontecer del estado Zulia, de Venezuela y del mundo. Inmediatez, veracidad y responsabilidad. Ingresa a la www.rdnoticiasbain.net y mantente informado las 24 horas. Aquí seguimos en Bertel TV, señoras y señores. Nuestra bellísima Mariangel Villasmila Arteaga, Miss Venezuela 2020. También una gran emprendedora, psicóloga, speaker. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace por allí? Bailarina. Ajá, bailarina, cantante. No, cantante no, pero... Pidiéndole a ver cuando suba unos videos en TikTok de humor con su novio. Puede pasar, güey. Ahora vamos a el palabreo. El palabreo, María Ángel, consiste en que tú me respondas, puedes justificar tu respuesta a mi problema. Si te doy una palabra, tú me dices qué significa para ti, la puedes decir completamente. Por ejemplo, si yo te digo Maracaibo, ¿qué significa para ti? Soy la amada. Muy bien. Ciudad Ojeda. Ay. Tanque Mural. Hermoso. Cuando tú llegas, cuando tú llegas te identifica ya, estamos en Ciudad Ojeda. Santa Bárbara del Zulia. No sé, será una lanchita. Lo que para ti significa, te puedes extender, puedes decir lo que tú quieras, no es una palabra, puedes decir. La palabra la digo yo. Eso, puede ser una lanchita lo que significa para ti. Viaje. No, mi familia, mi familia, mis abuelos, mi herencia. La ciudad capital, Caracas. Caracas. Hola, oye, Caracas. No, Caracas la llevo en mi corazón, pero Caracas para mí es el Ávila. El pulmón de Venezuela. Bueno, Caracas es la capital que te permitió tantas cosas, ¿no? Importante. Así es, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque logré conectar con muchas personas, con muchos espacios, pero le agarré mucho cariño a la ciudad como tal. Y tuve la oportunidad de subir el Ávila un montón de veces y me sentía ya como en ese mood caraqueño. Sabroso, exacto. Te siento con ese mood caraqueño, con ese acento, aunque si te quedas conmigo más tiempo, ¿qué vas a hablar? Voy a terminar hablando maracucho. Más maracucho, claro. Bueno, allá tú eres maracucho, estoy seguro. Sí, totalmente. Pero para mí, aquí para mí, vos soy caracucha. A ver, si decimos modelaje, ¿qué significa el modelaje para ti? O la palabra modelaje. Modelaje significa muchas cosas, pero diría que inspirar o crear un modelo a seguir, un poco más aspiracional, porque el tema de modelaje puede ser una muñeca de pasarela, pero realmente es una mujer que inspira y que aspira a ser un modelo a seguir. Coronas. La corona es lo más bonita, la corona más bonita es la que llevas y la que nace en tu corazón. Si decimos amor propio. Wow, esa es mi palabra. Amor propio es la decisión más importante de tu vida. Gaita. Gaita es lo que nos mueve aquí en el estado de Zulia y para mí Gaita es Navidad. Muy bien. ¿Qué significan para ti las Águilas del Zulia? Gloriosas Águilas del Zulia. Bueno, ese es mi equipo, ese es mi equipo de béisbol y me encanta celebrarlo. Vamos este año, vamos, vamos ahí conmigo. A ver si decimos Virgen de Chiquinquirá, nuestra chinita. Para mí la Virgen de Chiquinquirá significa mucho a ella. Ella me acompañó cuando recibí la banda del estado Zulia. Eso está registrado en mis redes sociales y la patrona de los Zulianos, pero también la patrona de la vida de muchos. Sí, señor. Esto fue El Palabreo con María Ángel Villasmil. Sí, señores, aquí seguimos, pero ahora sí tenemos que finalizar este gran paseo de anécdotas, de cosas bonitas que nos ha dicho, de historias inspiradoras que se centran en una sola línea de tiempo, que es la de María Ángel Villasmil Arteaga. María Ángel, quiero que aproveches esta oportunidad, este momento, que yo también estoy aprovechando porque te tengo acá y te lo agradezco enormemente y que lo hicimos así, face to face, cerquita, que antes no se podía, que ella misma tuvo que recibir su galardón, su corona, de forma, digamos, distanciada, pues se puede decir. Pero aquí estamos hablando, después de mucho tiempo, se puede decir que estás hablando después de cuánto tiempo en un web show. Después de dos años. Después de dos años estás conversando. Sí. ¿No te habían invitado anteriormente, María Ángel, en otros programas, en radio, televisión, medios? ¿Cómo hacías con ese tema? Sí, se había estado en programas de televisión porque, como te decía, aquí en el Estado de Chile creo que es la primera vez después del mismo universo. Mira, puro Caracas, vale. Lo bueno es que Maracaibo, Maracaibo es primero en muchas cosas, fíjate, aquí para el mundo entero y lo bueno es que esto que se está acá grabando, que usted lo está viendo por allá, se va a ver en cualquier rincón del planeta. Mira, desde Maracaibo para el mundo, que es por eso que nosotros lo enaltecemos porque sí se puede en esta ciudad, sí se puede en Venezuela hacer cosas como esta y tenerte a ti, por ejemplo, tu mensaje, tus palabras para ese público maravilloso que te está viendo en cualquier parte del mundo. Gracias por tus palabras y retomando lo que acabas de decir. Eso es lo que estamos haciendo, yo por eso decido quedarme aquí, por eso decido regresar a mi tierra también porque quiero seguir apostando y quiero seguir construyendo por mi Estado y por mi país y a todas las personas que me siguen y que siguen este web show, les doy las gracias por tomarse el tiempo de disfrutar esta conversación y recuerden que estoy en las redes sociales para ustedes para compartir todas esas experiencias y para seguir inspirando porque esa creo que es mi labor como reina de belleza, porque ese título me va a quedar toda la vida y necesito utilizarlo de una manera que construya, que motive, que inspire y eso es lo que estoy haciendo poquito a poco para llegar a los corazones de todos los que nos ven. Y estoy seguro que vas a estar de acuerdo con esta frase, pinta tu cielo de esperanzas con el pincel de la fe, si lo sueñas es posible. Dale like, comenta, suscríbete, comparte. Verte al TV fue presentado por Hotel Inter Maracaibo, vive una experiencia 5 estrellas. Gallo Verde, fuegos artificiales y efectos especiales. Somos Gallo Verde, somos tradición. Íntegra, buscamos la mejor versión de ti. Handroll, una nueva forma de comer sushi. Tartara, tradición de sabor con amor. Dr. Gabriel Gutiérrez, otorrinolaringólogo y especialista en cirugía plástica facial. Planet Export, envía fácil, rápido y seguro. Dr. Julio César Revilla, cirugía plástica ocular, órbita y vías lagrimales. Cifrinas, solo para ti. Leak Laboratorios y Leak Suministros, venta y distribución de reactivos, insumos, equipos para laboratorios y médicos. RDN, Red Digital Noticias. Y mantente informado las 24 horas. Event Staff, organización de eventos sociales y corporativos. Con la dirección de Ana Karina Roca, Wedding and Event Planner. Carola Landino, ambientación de eventos sociales y corporativos. Tremendos Music, lo mejor de la música tropical para tus celebraciones. Ibiza Sound, producción de tarimas, iluminación y pantallas. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Br hanno focus en questa Mind Secretaría de Toscana!